La ciudad de Santa Cruz y su área metropolitana constituyen el centro urbano más grande y de mayor crecimiento demográfico de Bolivia. Sin embargo, el 50% de su población carece de acceso a servicios de alcantarillado sanitario. Como consecuencia, la población acude a sistemas alternativos como letrinas de pozo séptico, baños con cámara séptica y pozos de absorción. Al carecer de mantenimiento, recolección y tratamiento adecuado de los lodos fecales, estos sistemas contribuyen a la contaminación de las aguas subterráneas y pone en riesgo la salud de aproximadamente 200.000 hogares. A partir del 2017, se diseñó e implementó la Iniciativa Piloto de Gestión de Lodos Fecales Domiciliarios. Esta comprende cuatro eslabones. Uno, promover la construcción y mantenimiento adecuado de los sistemas y generar mayor conciencia ambiental. Dos, establecer los procedimientos de recolección, transporte y descarga segura. Se elaboraron protocolos para el equipamiento y operatividad, así como capacitaciones sobre la manipulación adecuada de lodos fecales. Tres, promover la ampliación de las capacidades de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Para ello, se realizó el diseño preliminar de sistemas de tratamiento de lodos fecales que remueven el 75% de la carga orgánica. Cuatro, realizar una convocatoria de proyectos de investigación para el aprovechamiento de los lodos fecales. Hoy, Santa Cruz es la ciudad con más avances en reglamentación vinculada a saneamiento en Bolivia. La meta es el acceso universal al suministro de agua y saneamiento para el año 2025. Además, se busca que esta iniciativa sea replicada en otras regiones de Bolivia. Porque si mejora el saneamiento, mejora la vida.